En 2007, el gobierno de Venezuela promovía el trueque de alimentos como afrenta al capitalismo, cuando vivía una bonanza petrolera. Hoy la población se ve forzada al canje para conseguir productos en medio de una creciente escasez que alcanza el 80% según estudios privados. Un ejemplo ocurre en este restaurante que desde hace dos meses ofrece platos de comida a cambio de aceite para abastecer su cocina. El aceite supuestamente está regulado a mil y pico bolívares, pero yo no puedo hacer colas para conseguir un aceite regulado porque no me puedo estar levantando todos los días a las cuatro y media de la mañana para hacer unas colas enormes para conseguir el aceite a ese precio. Aunque las ofertas son pocas, el restaurante mantiene la oferta por necesidad. La gente no sacrifica un aceite que lo ha conseguido a mil y pico bolívares para venir a comer aquí dos platos mixtos. Entonces, prefiere tener eso para cocinar en su casa y que le dé prioridad precisamente ese aceite que tiene, que es dificultoso para ellos conseguir y no tener que levantarse a las cuatro de la mañana para hacer las colas. Las redes sociales se han convertido en otro espacio de trueque donde se puede ofertar y conseguir harina, arroz o azúcar. El problema que encierran los intercambios es que no existen valores establecidos que los hagan justos. Los venezolanos viven la inflación más alta del mundo, 180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016.